Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos nuevamente por aquí. Hoy vamos a presentar este webinar. Les voy a presentar este webinar de duplicación, como lo hacemos todos los martes. Gracias por estar aquí todas las personas y todos los que también van a ver la grabación del webinar. Es un placer que ustedes realmente lo tomen como importante, vean que es importante aprender cada vez más, aprender de todo lo que es las técnicas para que nosotros podamos desarrollar un mejor trabajo, un trabajo más profesional. Ya sea que nos encontremos trabajando en nuestra compañía o en cualquier otro proyecto, siempre estas técnicas de duplicación aplican a nivel generalizado. Así que gracias por estar aquí. Lo que te vas a llevar hoy va a ser algún conjunto de sugerencias, de consejos, cuestiones que realmente son importantes a tenerlas en cuenta para aplicarlas y para desarrollar un trabajo más productivo, para que cada vez seas más profesional con lo que estás haciendo. Entonces voy a dar el primer paso de inicio de este webinar mostrando aquí que pertenezco al Fondo de Inversiones Skyward Community, tal cual como lo estás viendo. El Fondo de Inversiones Skyward Community es el fondo que atrae las inversiones para el nuevo sistema de transporte aéreo ecológico y futurista que se llama USKY Transport, perteneciente a la compañía Unisky Stream Technologies Incorporation. Así que esta tecnología de transporte que se viene para todo el mundo, para todo el planeta con un conjunto importante de soluciones realmente es algo grandioso, algo que nosotros estamos difundiendo y que nadie puede dejar de conocer porque sí o sí en algún momento toda la población humana va a migrar al cambio en el movimiento de transporte de personas y de cargas. Así que este fondo de inversiones, Skyward Community, aparte de eso también te ofrece la posibilidad de capacitarte y una de esas oportunidades son en estos webinars. Hoy estamos dando de duplicación, pero también hay webinars de tecnología que te pueden interesar muchísimo. Vamos a avanzar, me voy a presentar yo para que me conozcas. Soy Jano Reyes, estoy representando el Fondo de Inversiones desde la República Argentina para que tengas conocimiento un poco de qué es lo que yo hago, a qué me dedico, cuál es mi especialidad en la compañía y también a modo personal. Tengo rango máster en Skyward Community, también coach internacional de inversiones. Tengo diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística. Es algo que hoy sí o sí todos tenemos que conocer un poco de estas cosas para que podamos abarcar de mejor manera las presentaciones de negocios y sobre todo de nuestra compañía. Soy conferencista, que es lo que estoy haciendo ahora, motivador. También soy mentor y formador de líderes. Así que eso es un poco lo que es mi presentación. Para que podamos continuar, te voy a mostrar ahora un video, te voy a compartir con todo lo que nuestra compañía te ofrece si tú quieres ser parte de nuestro sistema laboral en red. Así que préstale atención a este video. Targo es corto, pero que te sintetiza todos los beneficios y oportunidades que puedes tener con nosotros. Con el paso del tiempo ha cambiado. Estamos viviendo una nueva era. Si tuvieras la oportunidad de ser parte de algo grande, la habrías tomado, tu momento es ahora. Hay un lugar para ti. Te brindaremos conocimiento, tecnología y podrás tener un importante crecimiento económico. Tendrás tu oficina virtual en nuestra plataforma. Trabajar en cualquier momento y lugar. Ya somos miles de personas en todo el mundo conectados por el mismo ideal. No te quedes en el pasado. Toma acción. Únete hoy a nuestra gran red mundial y podrás lograr lo que siempre soñaste. Hasta la vez. ¿Qué tal? Bien, bueno, no sé si se ve la cámara porque aquí está, indica como que no se ve. Vamos a ver qué es lo que sucede con la cámara, pero creo que... Ahí está. Ahí está. Parece que no se veía la cámara anteriormente. Así que, bueno, ahora espero que hayan podido ver el video. Gracias, Natalia. Me dice la cámara no se ve. Ahora creo que se ve y se escucha, ¿no? Siguiente. Gracias. Hoy tenemos aquí la presentación de Natalia Ivanova. Natalia es la Coordinadora Regional de España. Gracias, Natalia, por estar aquí. John, Torcate, Tomás, gracias por estar aquí. Si quieren contar por el chat, están participando desde donde están en este webinar, les voy a agradecer. Bueno, el video se vio bien. Natalia, ¿me puedes confirmar, por favor? Bien, excelente. Gracias. ¿Se escucha bien el sonido o no? Excelente. Bueno, como les decía anteriormente, este webinar de duplicación apunta a que tengamos las técnicas, las sugerencias, los consejos necesarios para que podamos desarrollar nuestro trabajo de manera profesional. Nosotros siempre... Ah, de Germania, de Alemania. John, Torcate, bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias por participar aquí. Alemania. Estamos llegando desde Argentina a Alemania. Eso es la magia del Internet. Y de nuestra compañía, queremos llegar a todos ustedes a cada rincón del mundo. Queremos llegar para darles a conocer toda esta tecnología, todos estos consejos de trabajo profesional. Natalia nos visita desde España. Tomás, bueno, ya nos va a decir Tomás o Tomás desde donde nos está visitando. Yo, lo que siempre les comparto, el concepto de duplicación es muy abarcativo. Abarca muchísimas cosas. En la compañía tenemos, a ver, hay un significado, qué es lo que quiere decir duplicación en este contexto laboral. Pero sí o sí yo les tengo que explicar la duplicación a nivel generalizado, pero realmente a nivel productivo. Vamos a hablar encaminándonos al crecimiento. Todo el mundo quiere duplicar. ¿Qué quiere duplicar la gente? Ah, desde Colombia, Tomás. Elmer es el patrocinador. Excelente. ¿Qué es lo que quiere lograr la gente? ¿Qué quiere duplicar? Quieren duplicar sus ganancias, sí o no. Quieren duplicar sus ganancias, quieren duplicar sus ingresos. Pero, ¿cuál es el error? Muchas personas buscan duplicar sus ingresos, sus ganancias, haciendo lo que estuvieron haciendo siempre o de la forma que lo estuvieron haciendo siempre. No se puede duplicar algo externo, que son las ganancias, los ingresos, las finanzas, la calidad de vida y todo eso. No se puede duplicar si yo antes no duplico internamente, no duplico en mi mente el pensamiento productivo. Si yo no duplico muchas cosas, como por ejemplo, mis sueños, mis energías, mis ganas, mi dedicación, mi conocimiento sobre todas las cosas. Si yo no duplico mi conocimiento, mi formación profesional, y a eso le aplico más ganas, más esfuerzo, más sacrificio, muy difícilmente yo pueda duplicar mis finanzas. ¿Se entiende por dónde va el concepto? No solamente se trata de decir, bueno, quiero crecer económicamente, me voy a esforzar al máximo. Antes trabajaba 10 horas, ahora voy a trabajar 20 para ganar más. No se trata de eso, porque en lugar de duplicar tu finanza de una manera inteligente, estás duplicando tu esclavitud. Estás volviendo más esclavo del trabajo. Y aquí la idea es que cada vez sea más libre, no más esclavo. No puedes tener 20, 24 horas de trabajo y tu familia, y tu tiempo, y tu desarrollo, y tu esparcimiento, y muchas cosas que son importantes, y tu vida, vas a vivir 24 horas para trabajar y vas a descuidar todo lo demás, te vas a convertir en un esclavo del trabajo. La idea es ser libre cada vez más, tener libertad personal, libertad geográfica. ¿Qué significa libertad geográfica? Que no estés atado a un lugar geográfico, que mañana quieras ir a vivir o conocer otro lugar, y te vas. Eso es libertad geográfica. Que quieras estar mañana en Alemania o en Colombia, por ejemplo. Y lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque aquí, en tu computadora, en tu teléfono, en tu móvil, llevas tu trabajo, llevas tu empleo, llevas tu oficina. Eso es parte de la libertad geográfica. Al tener libertad geográfica y libertad financiera, tienes libertad de tiempo. ¿Por qué? Porque no tienes que esperar, como una persona que trabaja en un sistema tradicional, a que el momento que llegue sus vacaciones, cuando a su jefe se le ocurra darle vacaciones, esa persona pueda tomarse unos días para descansar. La idea es que, si tú estás creciendo y estás evolucionando, que te puedas tomar vacaciones las veces que quieras, el día que quieras, en el momento que quieras del año. ¿Por qué? Porque trabajaste para lograr tu libertad financiera, tu libertad de tiempo y tu libertad geográfica. ¿Y cómo se hace todo eso? Duplicando el conocimiento, primero. Duplicando tu formación profesional, tu capacitación. ¿Cómo lo duplico? Con cursos, con capacitaciones, con mentorías, con un coaching. Natalia nos dice ahí, me he llevado mi trabajo de España a República Dominicana. Sí, perfectamente. Yo también lo hice cuando viajé a República Dominicana, que estuvimos juntos en Argentina. De Argentina a República Dominicana. Y seguíamos trabajando desde República Dominicana. Nos llevamos nuestro móvil, nuestra computadora y nuestro trabajo se va con nosotros. Desde cualquier rincón del planeta podemos realizar esta actividad hermosa. ¿Cuál es la hermosa actividad? Compartir con otras personas buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que tenemos proyectos futuristas que son beneficiosos para cualquier persona del mundo. Que le dan crecimiento financiero. Si la persona quiere trabajar, si la persona quiere invertir. Somos felices de llevar buenas noticias. Es importante, obviamente, tener buen internet. Porque si tuviéramos los medios de tecnología, tal cual como lo dice Natalia. Si tuviéramos un móvil, una computadora y no tenemos internet, no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Entonces, teniendo internet, nuestros medios tecnológicos de comunicación, podemos desarrollar esta hermosa tarea de llevar buenas noticias a las personas. De ayudar a cambiar la vida de otras personas. Y eso es algo maravilloso. Entonces, recuerden siempre, cuando hablamos de duplicación, sí, mucha gente dice, ¿qué es duplicación? Ah, duplicar las finanzas. Sí, pero no termina ahí. Para duplicar las finanzas, hay que duplicar el conocimiento. Por ejemplo, si tuviéramos mi conocimiento, mi información, mi inteligencia y todo eso, voy a desarrollar mi trabajo de una manera inteligente. Tal como yo lo desarrolle, me va a dar crecimiento. Porque quizás, me voy a estar trabajando hace 20 años, hace 25 años, o hace 3 o hace 5. Pero no de la manera correcta. En el formato antiguo, cuando a nosotros nos capacitaban, ¿quiénes fueron nuestros primeros capacitadores? Nuestros padres. Nos decían, no, cuanto más quieras tener más, tienes que trabajar el doble. Hoy no funciona así. Hoy no funciona así. ¿Quieres tener más? Trabaja más inteligentemente. No el doble. Porque el día solamente tiene 24 horas. Porque tu cuerpo tiene que descansar. Porque tu cerebro tiene que descansar. Tiene que recuperar energías para que funcione bien. No puedes todos los días trabajar 20, 22 horas, 18 horas. No descansas nada, no te alimentas bien. ¿Y cómo vas a terminar en un mes así? Internado. Internada. Internada. Y quizás no alcanzaste a juntar el dinero para poder pagar esa internación. ¿Entiendes por dónde va la cuestión? No se trata de cantidad de horas. Se trata de calidad de horas. Se trata de calidad de trabajo. No se trata de matarte de una manera no inteligente. Se trata de disfrutar de tu actividad de una manera inteligente y productiva. Entonces, ese es el concepto principal que yo les comparto a ustedes para que puedan tener una excelente duplicación. En el concepto de la compañía, ya hablando de lo concreto laboralmente, nosotros duplicamos la transmisión de información. Duplicamos la cantidad de personas que forman parte de nuestra red, de nuestro equipo. Duplicamos la cantidad de personas que se van a enterar de estos beneficios a nivel mundial. ¿Cómo lo duplicamos? Transmitiendo. Transmitiendo esta noticia que ya existe una industria mundial de proyectos futuristas que llegó para quedarse, que trae beneficios para la humanidad, que tenemos un sistema de transporte ecológico aéreo que viene a solucionar los problemas de demoras en el tránsito, de accidentes. Entonces, transmitimos buenas noticias a través de las cuales todos pueden ganar. Entonces, ¿cómo se entera la gente? Con publicidades, en las redes sociales, con presentaciones. Ustedes ven aquí en este gráfico que hay cinco personas. El primero soy yo o eres tú el que se quiera situar en esa posición. Es el que está en el círculo más grande. Le cuentas a cinco, seis, diez, quince, veinte, diez mil personas, lo que quieras. ¿Qué es lo que representas? ¿Cuál es la compañía donde estás? ¿De qué se trata? Y esas personas van a hacer lo mismo con otras. Entonces, ahí estamos duplicando la información. ¿Sí? Después, vas a tener que duplicar la formación, que son dos cosas diferentes. La información por un lado y la formación por otro. Primero informas a tu gente. Ellos hacen lo mismo con los demás. Después los formas. ¿Sí? O viceversa, puede ser relativo. Cuando informas y das la primera información de qué se trata y ellos quieren formar parte de la compañía, vas a formarlos para que ellos puedan hacer lo mismo si quieren. Si quieren trabajar, ahí los vas a formar y ellos van a hacer lo mismo. Y ellos, a su vez, van a repetir eso con su gente y con su equipo. Ahí estamos duplicando la formación y la información todo el tiempo. Es una cadena. ¿Sí? Y al mismo tiempo, duplicamos los beneficios. Espero que esté siendo claro yo con todo lo que estoy explicando. Entonces, nosotros en nuestra compañía tenemos diferentes formatos de transmitir esta información. Uno de ellos son las conferencias offline o también las conferencias presenciales. A esto lo desarrollamos en algún lugar, en algún recinto, como yo siempre digo, si nosotros estamos presentando una compañía totalmente categórica que tiene proyectos futuristas y que son de interés mundial. El lugar donde yo realice esa presentación oficial tiene que ser acorde a la compañía que yo estoy presentando. No puedo desarrollar esto en un lugar... A ver, este es mi criterio personal. Estos son mis consejos que yo les transmito a ustedes. Ustedes pueden estar de acuerdo o no. Pero yo les transmito lo que yo pienso, cómo se trabaja profesionalmente. ¿Sí? Cómo se trabaja profesionalmente, cómo se presenta una compañía o un negocio. El lugar donde yo presente a mi compañía, que es grande, que es importante, que tiene prestigio y que es internacional, tiene que ser un buen lugar. O sea, no puedo ir al bar de la esquina y acomodar las mesas y llamar a un grupo de gente. Bueno, eso no sería una presentación offline. Eso sería reunirme con un grupo de personas y siempre tengo que tratar, si tengo una reunión personal con gente, tratar de buscar un buen lugar. ¿Por qué? Porque la compañía se lo merece. Porque el proyecto que tú estás representando se lo merece. ¿De qué hablo si yo estoy presentando una hermosa compañía, con un hermoso proyecto, con una hermosa inversión y el lugar que he elegido no tiene coherencia con eso? El que está del otro lado ve eso. ¿Sí? El que está del otro lado analiza eso. ¿Y tú crees que puede tomar con seriedad lo que yo le voy a presentar? Si yo la cité a una persona en un lugar que realmente deje mucho que desear, que no sea un lugar cómodo, que no está a la altura de lo que estoy presentando, ¿puedo estar demostrando seriedad en eso o no? Entonces, para esta empresa y para cualquier otro trabajo, el consejo es válido. Tenemos que ser profesionales desde los pequeños hasta los grandes detalles. Hay que estar siempre atento al detalle. ¿Sí? Entonces, otro consejo que yo doy siempre. Si vas a hacer una presentación offline, tienes que primero buscar un buen lugar. Si ya lo tienes y vas a hacer para 200, para 500, para 1,000 personas, por ejemplo, tú no puedes hacer publicidad 15 días antes. Tú no puedes hacer publicidad un mes antes. Yo siempre aconsejo entre dos y tres meses antes del evento empezar a hacer publicidad. Y yo a eso le llamo empezar a hacer ruido. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber lo que se viene. Tiene que saber lo que estás por hacer. Tiene que saber que hay una compañía que se viene con toda la información, con un conjunto de beneficios. ¿Y cómo se hace eso? Publicitando en todos los medios posibles. Prensa escrita, prensa gráfica, prensa radial, prensa televisiva, todas las redes sociales, campañas por internet. Tienes que abarcar todos los medios. Viéndolo desde el punto de vista del marketing, así es como se debe trabajar. Entonces, toda la población que a ti te interesa van a estar enterados de tu evento. El día del evento va a ser un éxito. ¿Sí? La concurrencia va a ser un éxito. Falta un poco más para que sea un éxito total. ¿Qué es lo que se necesita para que sea un éxito total? Primero, hay detalles técnicos que tienes que tener en cuenta. Días antes o un mes antes, cuando vas a tres meses, no sé con cuánto tiempo vayas a buscar el lugar físico, tienes que tener bien claro con qué medios cuentas, con qué herramientas tecnológicas. Si tienes que pasar video, tienes que estar las pantallas correspondientes, el área de video tiene que estar funcionando a la perfección, el sonido. Para todo eso, si hacen pruebas anteriormente al evento, inclusive la última prueba tiene que ser uno o dos días antes del evento. ¿Sí? La última prueba técnica. Para que puedas estar seguro de que toda la parte técnica funciona a la perfección. Y es necesario que haya un backup. ¿Qué significa un backup? Que el sonido, si se rompe algo, tenga algo de repuesto para solucionar al instante. Igual la parte del video, la parte de la iluminación, si es posible, y el lugar cuenta con eso, trata de que el lugar tenga un grupo generador de energía, por si hay cortes eléctricos, para que tu evento no se corte y continúe. Son detalles importantes que tienes que tener en cuenta. Bueno, eso habla de lo que es la parte técnica, la parte logística. Pero hay otra parte muy fundamental para que tu evento presencial sea un éxito. ¿Cuál es? Tú y tu equipo tienen que estar preparados profesionalmente lo máximo posible. Porque en ese evento pueden venir empresarios, abogados, contadores, científicos, gobernantes. Te pueden hacer preguntas sobre lo que estás presentando. Y tienes que tener toda la información fresca en tu cabeza y en tu mente. Porque tienes que estar preparado para rebatir y responder y satisfacer las preguntas de todo tipo y de todas las personas. Y ahí, el evento como presentación es un éxito. Si hiciste todo esto productivamente, obvio que va a ser nuestro. ¿Sí? Espero que estos consejos les hayan servido. Vamos a avanzar a otro formato que nosotros tenemos de presentar nuestra tecnología y de duplicar. Es el formato online. Y de aquí vamos a empezar a avanzar rápidamente con los consejos de cada sector. Nosotros, gracias a las presentaciones online, tenemos algo que no lo logra la presentación presencial. La offline. ¿Qué logra la presentación online? De que nosotros, a través de una cámara, como yo lo estoy haciendo en este momento, y una computadora y el inicio, podemos llegar a miles de personas. Yo ahora estoy haciendo esta presentación. Natalia está en España. Paola, gracias Paola por estar. Está en República Dominicana. Tomás en Colombia. Alba Inés Zamora. Creo que eres Albita, la que yo conozco de España también, si me quieres confirmar por el chat. También en España. Y John, que está en Alemania. O sea, y yo no me tuve que mover a ningún lado para hacer una presentación offline. No me tuve que reunir con todos ustedes en un lugar. Entonces, esa es la magia que logra la presentación online. También, debemos cubrir miles de lugares, miles de personas a través de una cámara y a través de una computadora y la señal de internet. Tiene muchos beneficios. Porque no hemos tenido que gastar ninguno de nosotros para trasladarnos a un lugar. Y la información les llega de la misma forma. ¿Sí? Por otro lado, es más económica. Porque no hay que pagar un lugar, no hay que pagar el sonido, no hay que pagar técnica, no hay que pagar nada. Hay que pagar la factura de internet. Entonces, esa es otra forma que nosotros tenemos de presentar todo esto para que tengamos duplicación. Vamos a avanzar un poco más. Otra forma que tenemos para llegar a nuestros clientes, a los potenciales inversores, son las llamadas telefónicas. Yo en una llamada telefónica no tengo la posibilidad de transmitir toda la información de la compañía. No tengo esa posibilidad. ¿Por qué? Porque realmente la llamada telefónica es para hacer el primer contacto. Gracias, Manuel. También ven, aquí está ingresos de Paraguay. Estamos de distintos países todos aquí. Uno solo de Argentina. Uno solo de Paraguay. Una de República Dominicana. Dos de España. Va ganando España. Uno de Alemania. Y uno de Colombia. Gracias. Gracias por estar todos. Entonces, la llamada telefónica simplemente es para hacer el contacto con el potencial inversor, con el cliente darle un pantallazo general de qué es lo que representamos, por qué lo estamos llamando. Señor, lo estamos llamando porque ha solicitado esta acción nuestra de que quiere ser informado. Bueno, coordinemos cuándo nos podemos reunir a través de Zoom para que le podamos brindar toda la información completa de nuestra compañía y usted pueda tener más clave para hacer la inversión. Así es como se maneja la llamada telefónica. Entonces, también nosotros que utilizamos todas las redes sociales. Yo aconsejo que traten de estar, marcar presencia en todos los medios sociales, en todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Pinterest, YouTube, Twitter, Snapchat y LinkedIn. Traten de estar en esas y si existen más, en todas las que pueden estar. ¿Por qué? Porque detrás de cada red social hay un público diferente. Y nosotros tenemos que abarcar todo el mundo. Señoras y señores, todo el mundo tenemos que abarcar con esta información. Porque así, como las malas noticias corren por todos lados, las buenas noticias también. Y eso es deber nuestro. Entonces, así sería como se ve conectado todo el mundo a través de nuestra presentación, de nuestros beneficios, de nuestros proyectos. Todos conectados a través de todos los medios. Nosotros tenemos un sistema de duplicación. ¿Pero a través de qué? De la inversión en energías limpias. La inversión ecológica. Hay distintos tipos de inversión a nivel mundial. Nosotros tenemos la inversión en la ecología. Inversión en el cuidado del planeta. Que muy poco hay de eso, pero que es algo totalmente sustentable. ¿Por qué puse esta imagen aquí? Porque nosotros tenemos que tener, como representantes de la compañía, una proyección. A corto, mediano y largo plazo. Ahí, por eso ustedes ven de forma escalonada, estas torres de monedas, pequeña, mediana y grande. Corto, mediano y largo plazo. Nuestra proyección tiene que ser así. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros también vamos a educar a nuestro equipo y a nuestro cliente, que tanto personalmente como grupalmente, tenemos que tener proyectos a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? ¿Para qué sirven los proyectos a corto, mediano y largo plazo, mediano y largo plazo, mediano y largo plazo, mediano y largo plazo? Los proyectos o ganancias a corto plazo nos sirven para cubrir todo lo que nosotros tenemos como gasto diario. Todas las familias tienen que pagar su servicio de energía eléctrica, su teléfono, su internet, sus gastos para alimentación, vestimenta y muchas cosas más. Entonces, los proyectos a corto plazo, mis negocios que me dan ganancias a corto plazo cubren todo eso, cubren el gasto básico que yo tengo. Los de mediano plazo me sirven para invertir. La ganancia a mediano plazo me sirve para invertir, para reinvertir. Pero en este sistema de trabajo, cuando hablamos de corto, mediano y largo plazo, nosotros vamos a proyectar qué es lo que yo quiero lograr en un mes. Qué es lo que quiero lograr en tres meses y qué es lo que quiero lograr en un año. Tanto personalmente como también todo el equipo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo por aquí. Quizás yo me propongo en un mes llegar al rango líder y en el segundo mes, en dos meses, quiero llegar a máster. Me van a decir algunos, pero eso es imposible. No, no es imposible. La persona trabaja inteligentemente, se dedica y tiene buenas proyecciones, buenas técnicas, buenos formatos de cómo uno lo puede hacer. Con inteligencia, con herramientas y con dedicación y con disciplina una persona puede lograr casi todo lo que quiera. Digo casi todo lo que quiera porque no somos dioses, somos personas. Entonces, nos limita a una parte humana. Pero, qué quiero decir con esto. Cuál es el mensaje principal. Te tienes que proyectar. Si no tienes proyectos, no hay meta. Una persona que no tiene un proyecto no tiene meta. Entonces, está corriendo detrás del dinero, pero es como tener un vendaje en los ojos, ¿no? Estar corriendo. ¿A dónde vas? Y te puedes encontrar hoy con muchos emprendedores o con muchos networkers digitales, personas que trabajan por internet. ¿Qué estás haciendo? No, estoy corriendo en búsqueda de la libertad financiera. Sí, pero ¿cuál es tu método? No, no sé. En la empresa se trabaja así, así, así. Pero, ¿cuál es tu método, tu proyección, tu formato, tu disciplina? No, simplemente hago lo que me sale o estoy haciendo mi forma. No, entonces, estás a ciegas corriendo detrás del dinero. Es muy posible que te disperses por cualquier lado, pero que no sigas la línea recta que lleva hacia la meta. ¿Entiendes? Y peor aún, si no tienes proyectos. Si no tienes metas para cumplir. Si no tienes clara la meta en tu proyecto y el formato, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a desarrollar, es un poco difícil que lo puedas alcanzar. Hay que tener muy claro todo eso. Nosotros en la compañía tenemos una forma organizada de trabajo. Tenemos un organigrama, un esquema de cómo está conformada la red de trabajo. Está la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta el nivel número 25. Tenemos 25 niveles para trabajar en red. ¿Sí? Esta duplicación apunta específicamente al trabajo que desarrollamos en red, en nuestra compañía. Pero también, luego, al final, vamos a hablar de la oportunidad de inversión para las personas que van a ver la grabación. Porque aquí están personas que son parte del equipo. Pero los que van a ver la grabación, porque esta grabación, una persona por internet, al ser pública, la puede encontrar. Es importante que esa persona sepa a qué representamos, por qué estamos dando duplicación y que sepan que pueden invertir aquí. Así que les vamos a contar al final de qué se trató de una forma resumida. Entonces, trabajando en red de manera organizada, yo informo y formo a mi gente, los que son de mi primera línea. Ellos van a hacer lo mismo con los demás. ¿Qué se genera? Una gran red de trabajo organizada. Organizada, ¿sí? Donde todos tienen la posibilidad de crecer. Cuando por ahí se habla de pirámide, de muchísimas cosas más. No, eso aquí no aplica. Esas palabras no aplican aquí en nuestro sistema. Nosotros somos un equipo internacional de trabajo organizado en red. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Estamos vendiendo productos de mercadeo? No. La red de mercadeo es para productos de consumo obligados diarios que tiene la gente. Hay red de mercadeo de productos de limpieza, de mercadeo de maquillaje, de cosas más. Esto no es mercadeo. Nosotros tenemos un sistema internacional organizado en el trabajo en red sobre el asesoramiento de nuestras tecnologías. Asesoramos a otras personas. La compañía te da la posibilidad de invertir en lo que van a ser las acciones de la empresa que te van a dar ganancias de por vida y que son heredables. Estos son los beneficios. Y estos son los formatos que tú puedes hacer para invertir en las futuras acciones. ¿Estamos vendiendo acciones? No, no vendemos acciones. No vendemos acciones. Estamos asesorando sobre los bonos accionarios o participaciones que puede tener la gente. Sobre los beneficios que pueden tener y heredar a sus hijos. Entonces, cuando por ahí te hablen de red de mercadeo, no. No tenemos red de mercadeo. No vendemos maquillaje, no vendemos limpieza, no vendemos, no sé, lo que se te ocurre. No, para nada. Somos asesores profesionales, asesores a nivel internacional. ¿Sí? Bueno, está clara esa parte. Vamos a avanzar un poco más. Uno de los consejos importantes que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener tu agenda, tienes que tener todo debidamente registrado. El nombre de la persona, el número de teléfono, el correo electrónico y la parte de notas para las observaciones. ¿Por qué es necesario eso? Porque trabajando de esa forma, vas a estar llevando un orden de tu tarea diaria. ¿De qué es lo que hablaste con tal persona? ¿De qué es lo que te dijo? ¿Cuándo lo tienes que llamar de nuevo? Si ya le enviaste el material. Todo eso es algo que quizás muchos de los que están aquí ya conocen. Pero quizás por ahí uno se olvida o la vida diaria me hace olvidar cuáles son los métodos que tengo de forma ordenada para que mi trabajo sea... Si yo no tengo un registro de las personas, de a quién llamé hoy, de qué me dijo, qué le dije, qué le tengo que mandar, en qué estado está, está por invertir o quiere trabajar. Si yo no tengo un orden de todo eso, va a ser todo un desorden, obviamente, un desastre y realmente no voy a saber quién es quién del otro lado, quién está por invertir, a quién le tengo que mandar material, de quién me olvidé de hablar, con quién tenía que hablar hoy y me olvidé. O quizás tres días atrás tenía que hablar y me olvidé. Hay que tener en cuenta eso. Si yo me salgo de lo que es la disciplina de orden, no voy a tener producción. Eso seguro. En nuestro sistema de trabajo nosotros podemos encontrar personas. Ahí tienen la tilde roja o la palomita, como le dicen en algunos lugares. Y hay otras personas que están en un cesto de basura. Pero esto es gráfico. No quiero que la gente sea basura, sino ¿por qué? Porque hay personas que llegan a nuestra compañía con la intención de solamente, porque tienen curiosidad de qué se trata y nada más. No quieren invertir, no quieren trabajar y nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Perfecto. Si ya está claro eso, que la persona no quiere invertir, no quiere trabajar, avanzo con los que sí. Con el que quiere invertir y con el que quiere trabajar. Quizás alguien no tiene dinero para invertir, pero quiere trabajar. Le voy a dedicar mi tiempo, le voy a dedicar mi formación, capacitarlo, ayudarlo y acompañarlo. Al que quiere invertir, le voy a ayudar para que pueda hacer mi inversión y enseñarle cómo son los pasos. Entonces, allí es donde yo debo enfocar mis energías. En esa gente. ¿Sí? Eso es lo que grafica esta imagen. Vamos a avanzar un poco más. Gracias a todos los que están aquí participando. Muchas gracias. Espero que todo esto les sirva. Bueno, por un lado yo tengo que tener un grupo de inversores. Por otro lado, la gente que está trabajando en la compañía. ¿Por qué? Porque yo me debo a los inversores. El inversor va a necesitar en algún momento que yo lo asesore en algunas cosas de la plataforma, porque todavía no sabe, porque quiere hacer esta gestión u otra, yo tengo que estar disponible para el inversor. Pero también tengo que estar disponible para mi equipo. No es que a mi equipo yo lo formé una sola vez y me desaparezco. No es que a mi equipo yo le enseñé las cosas principales de la plataforma y demás y me desaparezco. ¿Soy un docente de facultad o somos un equipo? Mi equipo tiene que estar con el acompañamiento constante. A ver, ¿qué necesitas tú hoy? ¿Qué te está faltando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo aportar? ¿Cómo estás? No sé. Manuel, Patricia, Tomás, Alba, Natalia. ¿Cómo estás hoy? Esa es la, el formato de trabajo del líder. Hoy lo llamo, le escribo, le consulto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te está yendo del trabajo? ¿Qué estás necesitando? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, así se trabaja en equipo. Y si somos pares, si no soy líder del equipo, pero soy par con otro y tengo un compañero, ¿cómo estás? Bueno, intercambiemos ideas, estrategias. ¿Cómo te está yendo con este formato? ¿Cómo estás haciendo con la presentación? ¿Qué estás aplicando? Nos podemos compartir ideas, ¿sí? Eso es trabajar en equipo. Si no, es una escuela donde se enseña una sola vez y pasamos a otro grado y ya está. Hay una gran diferencia. Bueno. Hay una formación muy importante que hay que tener en lo que se respecta a la disciplina. Hay uno que se me fue aquí. No sé quién es. Tomás. Pero bueno, ya va a volver. Nosotros tenemos que tener una disciplina semanal y horaria. Nosotros tenemos siete días de la semana, de los cuales algunos trabajan cinco, otros trabajan seis, otros siete. Yo tengo mi trabajo abierto las 24 horas. ¿Por qué? Porque me puede hablar una persona de otro país y hay una diferencia horaria y estoy para esa persona, ¿sí? Los domingos es mucho más tranquilo. Pero hay personas, hay inversores que solamente pueden reunirse el domingo, que son pocos. Me ha tocado a veces reunirme el domingo con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener mi agenda diagramada. ¿Qué es lo que tengo para hacer cada día? Ahí ustedes ven al margen izquierdo horarios de 8 a 22 horas. Perfecto. Bien. Y ven arriba los días de la semana. Si tú te dedicas a trabajar con este formato, es importante que organizes todo tu día. Pero no solamente laboralmente. Marca en qué horario tienes reuniones o llamadas telefónicas con las personas. Pero también tienes reuniones personales. ¿A qué hora tienes gimnasio? ¿En qué horario vas a compartir con tu familia? ¿En qué hora tienes tus obligaciones familiares y personales? ¿Y cómo acomodas todo eso, incluido tu trabajo? ¿Sí? Y recuerden que los extremos son muy peligrosos. Inclusive, cosas buenas. Bueno, ayer estábamos, no me acuerdo si ayer o hoy, estuvimos hablando al horario del almuerzo en familia. Y salió el tema de los extremos y los excesos. Por ejemplo, el aire, el oxígeno, es bueno. Es verdad, es bueno. Es vital. Se necesita para vivir el oxígeno. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una sobredosis de oxígeno en mi cuerpo? Me puedo morir. Puedo sobreexigenar el corazón. Puedo sobreexigenar el cerebro. Y me puedo morir. Y estamos hablando de un elemento que es bueno. Y que es necesario para la vida. Inclusive las cosas, si se hacen en extremos, se pueden morir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero llegar. Tenemos que tener un equilibrio. Calidad de trabajo. Calidad de horas. Dentro de mi horario, en que vivo, me levanto a la mañana a las 8, me acuesto a las 10 de la noche. Debo tener todo equilibrado y organizado. ¿Sí? De manera que yo sea una persona que estoy haciendo una vida humanamente normal, pero con un trabajo diferente quizás al resto, y lo acomodo de manera coherente y eficiente durante el día. De eso se trata. Vamos a avanzar un poco. Si yo trabajo disciplinadamente así todos los días, es muy posible que tenga un éxito financiero. El tiempo, como lo marca ahí este reloj, el tiempo vale oro. Yo no puedo estar 20 horas dedicándome a una sola cuestión, a una sola persona, con una persona que quizás le expliqué de una forma, le mandé de otra forma el material, le mostré de los cuatro puntos cardinales del negocio, la persona no lo entiende ni lo quiere entender, quizás dejas energías allí, y había tres, cuatro, cinco personas que hablando y trabajando de manera eficiente podría haber sido mucho más productivo. Entonces, ¿qué entra en juego ahí? Ahí entra en juego mi discernimiento, el discernimiento personal que tengo que tener. Es muy específico el asesoramiento a nuestra compañía. ¿Por qué? Porque la gente ya vio el anuncio publicitario. La gente ya vio de qué se trata. Ahora lo que quieren conocer es el formato de inversión, quieren conocer un poco de información de la compañía, quieren conocer cómo funcionan las ganancias, los beneficios. Entonces, es más concreto. ¿Entiendes? Entonces, de esa forma, yo voy a ser productivo si sé utilizar el tiempo de la manera correcta y cómo aplico el discernimiento. Ya la práctica del trabajo diario me va a llevar a darme cuenta. Todos ustedes aquí tienen práctica. Todos ustedes aquí están trabajando ya desde hace un tiempo. Y se dan cuenta con el solo escuchar hablar a una persona cómo viene esa situación. y cómo la tienen que encarar. Y el discernimiento les ayuda a saber cuánto tiempo van a dedicar ahí y cuánto tiempo no. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Vamos a avanzar un poco más. Entonces, en el camino nosotros nos vamos a encontrar millones de excusas. Millones de objetivos. La gráfica, el dibujo ahí, muestra algunas. Una persona te va a decir que estás loco con esta situación de inversión, con estas ideas de productividad. Otro te va a decir no hay dinero para invertir. Y otro te va a decir no, yo voy a ver la cuestión legal porque si está ahí con mi malo mano, yo creo que está graficando o representando a un abogado. No, yo quiero ver la parte legal de la compañía. ¿Qué es lo bueno? Que nosotros tenemos absolutamente todo para aclarar la duda de la persona. Tenemos todos los documentos, tenemos la trayectoria de 44 años de nuestros proyectos que avalan y hablan de la solidez y la firmeza de nuestra compañía. Miren lo que dice aquí. Las excusas no cuestan ni un centavo. Por eso los pobres se permiten un montón. O sea, por eso los pobres gratuitamente tienen un montón de excusas porque son gratis. No cuestan nada. Esto lo dice Robert Kiyosaki. Y esto a mí me llega muchísimo. Un papá que le faltan sus piernas animando a su hija que le faltan sus pies también y sus manos. Y la frase dice quien quiere hacer algo encuentra un medio para hacerlo. Quien no quiere hacer nada también encuentra una excusa. O sea, no hay excusas, señoras y señores. Compañeros, chicos y chicas. No hay excusas. Si yo quiero lograr algo por más que tenga limitaciones lo puedo lograr. Y esta imagen aquí es un claro ejemplo. Esta imagen habla del trabajo eficiente y también del trabajo ineficiente. De lo que yo les hablaba al principio. La cantidad de horas y la calidad de horas. Si yo estoy trabajando a full, a full, a full 18, 20 horas al día el primer día voy a terminar quizás con un 70% de energía. Trabajo en ese ritmo el cuarto día voy a terminar con un 24% de energía. Y trabajando ese ritmo al décimo día voy a quedar con un 7% de energía. O sea, que mi energía me sirvió para trabajar 10 días. Y los últimos días del mes ¿dónde voy a estar? Internado. En una cama. Con medicinas. porque me enfermé y llegué a un estrés crónico porque no supe trabajar con calidad de horas. a tener en cuenta eso. Consejos para las conversaciones para las llamadas telefónicas. Bien. Recién veo el chat donde Paola nos saludaba desde República Dominicana y Alba desde Barcelona. Bienvenido. Los consejos para las llamadas telefónicas. Yo tengo que ser empático. No puedo ser un robot. No puedo ser un robot que trabaje detrás de un teléfono un robot de inteligencia artificial que ya tiene grabada la información que tiene que decir porque así funciona la inteligencia artificial. nosotros grabamos qué es lo que queremos que el robot diga o el bot como se dice ahora. Se ha chico la palabra robot y decimos bot. No soy eso. Soy un humano que va a hablar con otro ser humano. Entonces para lograr la empatía en la conversación en el diálogo telefónico no necesariamente tengo que hablar de números todo el tiempo. Negocio, negocio, número, número, número. No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jano Reyes. ¿Cómo te llamas? Soy Patricia, soy Paola, soy Natalia. ¿Dónde vives? Soy de España. Bien, ¿a qué te dedicas? Hermoso país, tu país hermoso. Yo soy de Argentina. Ah, sí, también me gusta ese país. O sea, estoy haciendo una explicación, un modelo, un demo de cómo tiene que ser una conversación natural. Bueno, cuéntame por qué te decidiste a dejar tu número de teléfono. ¿Te gustó el anuncio que viste? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Te llamó la atención? No, es que me gustó porque vi que es algo diferente, porque vi que es un sistema de transporte nuevo para mí, nunca lo había visto. ¿Qué es bueno? Sí, realmente te cuento, es bueno porque tiene esto, esto, esto. y así va la conversación. ¿Sí? Hasta que llegamos al punto, bueno, o sea, creo que dejaste tu número para que nosotros te asesoremos, para que te enteres cómo tienes que hacer para invertir. ¿Quieres esa información? ¿Quieres que te la transmita? Sí. Y ahí empieza. ¿Entiendes? Eso es la empatía. Forma de hablar con el otro. No es, hola señor, buenos días. Estoy aquí para comentarle, el sistema de ganancias funciona así, tienes que hacer la inversión, los paquetes son... No. Eso. Bueno, avanzamos un poco más. Me encanta. Los que quieran, los que quieran dejar aquí sus comentarios, los que quieran escribir en este chat para que sea interactivo, lamentablemente, con esta plataforma. Nosotros no podemos interactuar porque es un webinar donde yo les doy la información a ustedes, pero me encanta que sea más fluido. Entonces, los que quieran agregar algún comentario, alguna observación, alguna palabra, vayan haciéndolo. No hay ningún problema. A mí me gusta. Entonces, gracias a lo que es la empatía en la conversación, nosotros abrimos y se enciende una luz verde donde podemos avanzar mucho más allá. Donde podemos, gracias a que podemos avanzar, esa persona nos puede transmitir cuáles son sus deseos, cuáles son sus metas, cuáles son sus proyectos, gracias a que hemos logrado esa empatía. Y solo así vamos a poder conocer la necesidad de las personas. Solamente así vamos a poder saber lo que yo le puedo responder o lo que yo tengo como solución a los problemas que la persona me está contando. Quizás me dice, a mí me encantaría que mi hija estudie en la universidad de tal país, por ejemplo, en Barcelona. pero va a estudiar de aquí, le va a tocar de aquí a ocho años, a cinco años, le va a tocar ir a la facultad. Hoy no cuento con los medios para pagar esa universidad. Me encantaría hacer algo para que ella pueda estar allí. Bueno, ¿cuál es la solución que nosotros tenemos? Tenemos un sistema de inversión a mediano y largo plazo donde la persona va a llegar al momento que su hija tenga que estudiar en tal lugar y ya va a tener acciones internacionales de donde sacar el dinero para poder pagar todos sus estudios y le va a sobrar. Por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, pero eso de dónde nace. Desde que yo le di lugar a la persona a que hable, yo supe hacer el silencio que tenía que hacer correspondientemente, pude conocer sus necesidades y sé cómo brindarle soluciones. Si yo estoy informado y estoy muy informado, voy a tener la capacidad de responder las preguntas, no sólo de mi equipo, sino de toda la primera línea o de cualquier persona en cualquier tipo de presentación, ya sea online o de manera presencial. Voy a estar capacitado para responder. Ese es el secreto de formarse y de informarse. Siempre aconsejamos que las presentaciones sean entre 15 a 45 minutos. ¿Por qué 15 minutos como mínimo? Por la cantidad de información que tenemos en nuestra compañía. Obviamente que en 15 minutos no vamos a dar toda la información, pero es el tiempo que nos lleva una conversación coherente y natural. ¿Sí? 45 minutos como máximo porque es el tiempo de captación que tiene el cerebro humano para recopilar toda la información. Es otro consejo importante si nosotros tenemos presencia en las redes sociales que siempre muestres tu rostro porque la gente quiere saber con quién está hablando. no quiere hablar con un lobo, no quiere hablar con un paisaje, quiere hablar con una persona y que sepan quién es la persona que está en tu perfil. ¿Sí? Hablando de la imagen. Dentro de nuestro trabajo, ya sea con los potenciales inversores como con la gente de nuestro equipo, nosotros nos vamos a encontrar con algunas situaciones donde una persona puede tener un punto de vista y yo puedo tener otro. ¿Pero a qué se debe eso? A que la persona lo ve desde un lado, desde un formato. Aquí está muy clara la imagen. Está la persona de color verde que ve un número 6. El de color azul ve un número 9. Y para el color verde él tiene la razón. Ese número es un 6. Y para mí que estoy del lado del color azul tengo la razón porque yo estoy viendo un 9. ¿Los dos están equivocados? No. Cada uno tiene su realidad que está viendo. Esto hablando de una situación de una situación explícita. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Yo tengo que anularlo al otro porque el otro no lo ve como yo? No. ¿Él me puede anular a mí porque no lo veo como él? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar los roles. ¿Yo me voy a la posición del otro y voy a poder ver lo que el otro tiene? Y el otro tiene que hacer lo mismo. Y solamente así nos vamos a poder entender. Ah, ahora entiendo por qué veías tal cosa. Ahora entiendo por qué opinabas tal cosa. ¿Por qué? Porque me pude poner en tu lugar y pensar como tú en ese momento. Solo para entenderte. Y solamente así puede haber consenso y puede haber unidad. ¿Qué es lo que sucede cuando no hago eso? Cuando no hago lo de ponerme en el lugar del otro. Solamente todo lo veo desde mi visión y creo que soy el único dueño de la verdad. Tanto con un potencial inversor o como un compañero de... No tenemos que tener una mentalidad cerrada. Tenemos que ser personas humildes y saber ponernos en el otro lugar para poder entender por qué lo ve así o por qué piensa así. Bien. A pensamos. Es un pequeño que enseña muchísimo. Y ahora les voy a dejar algo importante. Un consejo importante. Piensa positivo. Piensa, por favor. Piensa positivo. Y lo agrandamos. ¿Por qué piensa positivo? Porque si tú estás con las ganas de crecer financieramente, de crecer en tus conocimientos, de llegar más lejos, de subir escalones, de subir de rango, subir de nivel, explotar al máximo tus capacidades. Pero si eres una persona negativa, no puedes poder hacer nada. Tienes que ser positivo. Si las cosas no te salen, tienes que intentar de nuevo. Si no te salen, cambia el formato. Quizás estás intentando muchas veces de nuevo, pero con el mismo formato. Cambia el formato. Cambia de mentalidad. acepta que puedes estar equivocado. Acepta que tienes mucho para aprender. Acepta que no eres dueño de toda la verdad. Solamente así y pensando positivo vas a poder lograrlo. si no, muy difícil. Esta frase es importante. Es lo que haces, no lo que dices. Vamos a ponerlo en acción a lo que decimos. No solamente que quede en palabras. ¿Sí? Y esto a mí me llegó muchísimo esta frase. Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan. Y luego vivirás lo que otros solo sueñan. es maravilloso. Gracias Judith por estar aquí y bienvenida también desde España. La gente de España está en un boom total. Gracias. Gracias por estar aquí. Estoy muy contento de tenerlos aquí a todos. Queremos que se trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan. Maravilloso. Cada día tienes que no el 100% de ti el 110% el 110% cada día. No puedes arrancar un día con mucha energía y al otro día a medias y al otro día menos. O sea esto es un consejo para que en lo posible trates de hacerlo. Obviamente que no eres un bot eres un humano. Quizás mañana estás enfermo y no tienes toda la misma energía que hoy. Eso son cuestiones diferentes o quizás estás con un problema pero trata de aportarle a cada día el 110%. Si necesitas ayuda tienes un equipo. Tienes gente a la que puedes hablar. Tienes gente a la que puedes acudir. No estás solo pero quizás tú eres una persona que se aísla ni siquiera solo por voluntad propia. No es sano eso. Si somos comunidad no es sano aislarse. ¿Sí? ¿Sí? Importante que la comunidad sepa acogerte y te sepa hacer sentir en comunidad cambio. Bueno. No te rindas. Tus metas te esperan. A veces creemos que uno se está esperando pero del otro lado se está esperando tus sueños, tus metas. ¿De quién necesitan las metas para salirse de ti? Solamente necesitan de ti y por ahí uno dice ¿Por qué al otro le va bien? ¿Por qué el otro tiene éxito? ¿Por qué aquel le está yendo tan bien de tal forma? Y quizás no estás haciendo lo que tienes que hacer o de la forma que lo tienes que hacer. Quizás no cambiaste el formato. Quizás no asumiste de que debes comenzar a aprender de mí. Nada está dicho siempre. hay yo siempre digo hay muchos cursos hay muchas formas de cultivarse de aprender más de capacitarse mucha gente muchas veces pasa el día en las redes sociales subiendo un posteo uy ahora estoy comiendo ahora estoy en tal bar ahora estoy haciendo mi deporte favorito ahora estoy perfecto pero trata de tener una vida natural también trata de dedicarle tiempo a tu formación no me voy a ver cinco películas en Netflix en el día porque no te ves tres y dejas ese otro tiempo para capacitar no te digo que no veas nada pero vamos a tener equilibrio en lo que hacemos avanzando y yo te voy a preguntar aquí cuál es tu meta cuál es tu meta sabes la tienes clara seguro segura que la tienes clara cuál es tu meta bueno eso se lo va a responder cada uno si no lo tienes claro pregúntate otra vez cuál es tu meta o cuál es mi meta pregúntatelo esta puede ser una esta puede ser una una de las mías confieso esta es una de las mías mira esa hermosa casa hermosa casa maravillosa maravillosa te gustaría te gustaría tener esa casa supongo que sí mucha gente tiene esa meta es imposible no puede ser difícil pero no imposible tenemos para lograrlo esta puede ser otra una persona que quizás nunca tuvo un vehículo y lo necesita porque tiene que trasladar a su familia porque es una hoy en día es una necesidad y no un lujo quizás alguien ya lo tiene y quiere tener uno nuevo porque nunca tuvo uno nuevo puede ser otra meta un vehículo bien cada persona tiene diferentes metas otra persona quizás una de sus metas es viajar por el mundo con su familia todo lo puedes lograr las metas están allá te están esperando el que tiene que correr la carrera eres tú la meta está allá pero tú tienes que correr la carrera yo lo único que hago desde aquí es compartirte mi humilde conocimiento consejos estrategias ideas para que tú puedas correr tu propia carrera porque tú no vas a correr la mía ni yo la tuya cada uno corre su carrera y llega a sus metas por eso es que son muy buenos estos webinars ¿qué es lo bueno que tiene esta compañía o nuestro sistema laboral? que puedes trabajar desde cualquier rincón del mundo desde una oficina desde una playa como lo están viendo aquí y aquí van a ver una foto mía creo trabajando en un espacio público ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? ¿qué es lo que quiero enseñar? que no hay nada que nos limite geográficamente ahí se cumple lo que yo les decía anteriormente quieres cumplir metas trabaja te damos la posibilidad te damos las herramientas te damos el conocimiento ¿estás pagando por este class ahora? ¿cuánto pagaste para estar aquí escuchando consejos motivación estrategias ¿cuánto pagaste? nada tienes todo gratis tienes la posibilidad de formarte capacitarte emprender viajes lo único que tienes que hacer es dar el sí y dar el paso bien de esa forma trabajando desde cualquier punto del planeta desde donde quieras con internet como decía Natalia estamos conectados con todo el mundo no estás limitado a trabajar con personas de tu región quizás en tu región la economía está muy mal tienes el mundo entero abierto en tus manos ¿sí? de esa forma logramos formar una gran comunidad mundial lo que somos Skyward Community equipo que trabaja constantemente en unidad sobre todo es importante que siempre tengas en cuenta eso aprende a trabajar en equipo aprende a ser comunidad aprende a tener comunidad con tus pares con tus compañeros con el de Colombia con el de Francia con el de Estados Unidos con el de España con el de Argentina aprender a trabajar en comunidad es algo saludable cuando nosotros dejamos que entren vicios que son muy malos la envidia la crítica el desprezo pero lo miro aquel de esta forma porque aquel no me gusta como así si yo me enfoco de esa forma me estoy enfocando en las cosas negativas y me estoy desenfocando de lo positivo lo positivo es trabajar con energía ir por mis metas trabajando en comunidad tenemos que ser muy astutos así como yo les decía que tenemos que tener discernimiento para saber por donde encarar una conversación con una persona pero también tengo que ser astuto y tener discernimiento para saber cuando mi pensamiento y mi mente me están llevando a destruir la comunidad yo tengo que construir como unidad entonces cuando viene la posibilidad de de trabajar en desunión o que yo estoy yéndome por ese lado automáticamente pensar las cosas se construyen con unidad hoy son naturales y unidad se unen con todo un y puedo construir sus proyectos hoy son una realidad cuando empiezan a entrar esas cuestiones en cualquier compañía no solamente en cualquier industria en cualquier compañía empiezan a entrar esas cuestiones es cuando se empieza todo a desgregar entonces para eso también tenemos que ser astutos bueno querida gente gracias nuevamente por estar aquí gracias John gracias Judith Manuel Natalia Paola también estuvo Tomás Alba que también estuvo gracias a todos de verdad de corazón gracias a todos porque realmente es hermoso sentir la compañía de la comunidad es hermoso compartir y gracias a toda la gente que va a ver este webinar nos vamos a volver a ver el próximo martes Dios mediante todos los martes con este webinar a reunirnos a nutrirnos y a trabajar juntos les mando un abrazo grande desde Argentina para Skyward Community en el webinar de duplicación soy Jano Reyes un abrazo grande a todos gracias un abrazo grande y un abrazo grande y un abrazo grande Gracias.